¡Vamos! ¡Casi! Estamos esperando a que nos revise para hacer el check-in y ya van dos veces que retrasan el vuelo. Estamos jugando al límite, son las 11.25 de la mañana en San Pedro Sula. Tendríamos que haber salido 12.30 porque queríamos llegar a las 4.30 de la tarde y ya tenemos hora y media de retraso. Así es, entonces vamos a llegar como a las 6, el partido es a las 7, pero ojalá todo salga bien y ahí les vamos contando. Muy bien, en este momento acabamos de aterrizar, son las 6, a las 7 arranca el partido, vamos a acceder, así llegamos a tiempo. Ok, seguimos corriendo con Zúnega porque son las 6 y media, vamos a salir apenas del aeropuerto. Acá va Zúnega. Mira, parte de la carretera ya fue bloqueada justamente para poder transitar más fácil hacia el estadio. Ya estamos cerca del Minute Maid. Acá está el buen Zúnega. Supuestamente ya empezó el primer in, ya se escucha, se escucha el sonido. Muchísima gente acá, de hecho, identificada ya con las camisas y todo, ya está bien cool el ambiente. Todo muy sano, todo muy ordenado, limpio. Hay bastante gente viendo ya el partido, así que nos apresuramos, vamos. Bueno, parte de las cosas que se ven acá en Houston, es una chulada la verdad. Ya, ahí déjelo, ahí déjelo, estacionado, sí, ahí déjelo. Seguimos, ya estamos cerca. Muy bien, ya estamos dentro del estadio, miren lo espectacular y lo grande que es. La gente obviamente está cómoda, ya vamos al lugar de las acciones, pero por acá está la tienda, que la vamos a conocer también, está bien cool. Zúnega anda por ahí, dando vueltas, ya lo vamos a buscar porque obviamente él lo está mostrando en las historias. Y yo estoy preparando este videito para que conozcan todo el feeling. Mucha música, todo el mundo identificado, con las camisas, con las gorras, hay de todo. Cada quien en su feeling, la están pasando súper bien. La comida por acá, la fiesta por allá, una fiesta total. Acá pueden ver a los que representan, la representan de Honduras. Así es, y saben que lo curioso y que me ha llamado la atención de todo esto, es que la gente tranquilamente viene a pedir sus comidas, el partido ya inició, pero como hay pantallas por todas partes, comen tranquilos, disfrutan. Los frejitos, la cervecita, los snacks, ¡ah! De todo, de todo. Escuchen. Un ambiente muy distinto a todo lo que hemos vivido anteriormente, por lo menos Zúne y Río. Pero, es una locura esto, la verdad que está impresionante y le vamos a mostrar más de todo el feeling. Ya estamos en nuestro asiento, así sea el ambiente, la cancha, el nicho. Ok, algo curioso que les queremos compartir, y es que la gente, mientras están jugando, están parados, están de pie todos. Ahorita nos sentamos porque obviamente están haciendo el cambio, ya están los tres ponchados, entonces la gente se relaja, pero si no, todo el estadio de pie. ¿Y eso? ¿Que la gente acá le dicen abajo, que van ahí? No, aquí la gente se siente y ya está. Esto es porque está, hago un strike de que ha ponchado. Entonces, miren el ambiente, miren el ambiente, miren el ambiente. Vamos a ver si lo ponchó. ¡Fuera! Ok, en este momento estamos dentro de la tienda, porque venimos a conocer también, mira, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Pero andamos en busca de la camisa de Buon, a ver si la encontramos. Bueno, oíme, Buon, yo estoy un poco sorprendido, hay una super mega tienda oficial dentro del estadio. Esto es mi primera vez, me disculpen. Sí, tú eres como una locura diferente, pero vamos a ver si encontramos algo de Buon, o algo que podamos llevar de recuerdo a algunos. Seguimos buscando la camisa de Mauricio, aquí en la tienda está una parte, esa es la otra, una tienda enorme, que vamos a seguir buscando, a ver si encontramos. Hay de todo, hay hoodies, gorras, por allá también habían tazas, térmicas, ya las vamos a ver. Estamos dentro de una de las tiendas, y acá está Súñiga haciendo su compra. Súñiga anda con cosas, ya ando, oh, oh, qué pasa, guaycha. Aquí es auto compra, que no me aceptan los dólares. Ah, ok, ¿por qué? Porque solo traje de verdad. Ambiente espectacular, se está viviendo acá. Una cosa de locos. Una locura, una locura total. En este momento, Peña va a batear, está en el séptimo inning de los Astros. Peña, está causando revuelos y está haciendo un gran papel en esta serie mundial. Una locura el estadio actual. La gente es muy fanática, tienen de todo acá para apoyar a sus favoritos. Ahí tienen rótulos, tienen de todo. Había polémicas, había una jugada a ver si estaba safe o no. Todo el mundo estaba como pensando, hubo repetición ahí. Y quedó safe. Y todo el mundo estaba discutiendo algo. Pero ya está, safe, el jugador de los Astros. No, en realidad, out. Ahorita lo revisaron y ya dijeron, out, el jugador, out. Y todo el estadio, pues se bajó un poco. Pero sigue, sigue andando los Astros todavía. Out, casi. No 2-0, es más, ya no hay un esfuerzo de tierra. Con crudo, al stated Penelope. Creo que aquí no está listo, no hay un esfuerzo no hay un esfuerzo. Esto es increíble, increíble. Ahí están, asos campeones del mundo, el equipo de Huaycacacha, ahí está, la gente está vuelta loca, miren, un hondureño, un hondureño, por primera vez en la historia, se corona campeón de una serie mundial. Y sus siglos campeones hoy, para llevarnos a ustedes, ahí está. ¡Sí! ¡Sí! Shout out to professor Sula, from Aestown, Houston, Texas. Aquí tengo amigos de Perú, ¿cuál es su nombre? Juan. Juan, dice que trabaja con muchos hondureños y que estamos al 100%. ¡Qué cool! Esto es muy bien, estoy excelente. Vamos a ir a liar aquí hablando, chicos. Un saludo a los ciudades de Morazán, invita a la cerveza. Bueno, ya tenemos que salir, logramos ver a Mauricio, está muy feliz, encontramos gente de Tegucigalba también, ya saludamos al tremendo, al campeón mundial, Mauricio Dubón, lo saludamos, vimos una experiencia increíble acá, en el estadio, ¿qué tiene que decir? Bueno, no, emocionado, entusiasmado, creo que la cerecita del pastel fue que Mauricio nos quiera, nos escuchara y la verdad que estamos emocionados al 100%, gracias a todos los que han hecho posible, esta es la experiencia de nuestros compañeritos, a Antony, a Chaval y por supuesto a todos los que hace posible, nos hizo lo que pasó. Así es, miren esta fila que ustedes ven acá es para entrar a la tienda, pero vamos a ver, si vemos algo más curioso, se los ponemos en el video. Ok, vamos al ambiente en las calles, saliendo del estadio, esto es lo que se vive en las calles de Houston, cuando los Astros se coronan campeones de la Serie Mundial. Ok, es una locura, acá todavía la gente pues está de fiesta, claro, pero lo que sucede es que se dispara todos los los que tienen que ver con la venta de la mercancía del equipo, es una fila impresionante, la que se puede ver un día después de que los Astros de Houston se coronan campeones. Vamos a tratar de ingresar, a ver si nos da tiempo y le mostramos como es aquí. Perfecto, solo para que miren la dimensión de la fila, para allá son como 300 metros, luego la fila continúa y llega obviamente hasta la entrada de la tienda del equipo de Houston, la tienda oficial, esto queda acá en el estadio, en Minion Bay Park, y la gente de temprano haciendo filas de horas y horas, ya está comenzando a llover, como puedes ver, y pues llama la atención que tanta gente sienta ese fervor, muchísimas personas, cuesta creer incluso toda la fila o por lo menos la longitud de la fila. Sigue. Bueno, emocionados miren, centenares, miles de aficionados de los Astros, hoy domingo, madrugaron para conseguir alguna foto, algún artículo, algo que te haga recordar esta edición de Serie Mundial. Como va a ser interesante, Los Astros es la segunda vez en su historia que ganan el anillo de una Serie Mundial y es por eso que la gente está como muy entusiasmada, muy emocionada. ¡Ambietazo! A las ofertas del estadio de Los Astros. ¡Ajá! Al 100% estamos llegando a San Petersula. O diríamos a Riding. ¡Ajá Riding! Porque, porque... Vengo a mi tierra de Marta. Así es, así es. Nosotros estamos ya listos para brindarle el bonito show nuevamente acá. Muchísimas gracias a toda la gente que se acercó ahí en Houston. ¡Ey! ¡Nosotros lo vemos! ¡No, la verdad que súper cool! ¡Súper cool! Excelente la comunidad de Houston. La verdad que gracias por el cariño, gracias por el recibimiento. Gracias por todas las atenciones a la gente que mira el bonito show en Houston. Y gracias a Bertis que nos colaboró. Podemos estar allá viviendo la Serie Mundial porque es patrocinador oficial de la MLB. ¡Mami! De la Major League Baseball. ¡Mira ahí! Edición de Serie Mundial. ¡Oh! Ahí está. Y también agradecerle Servicios Consulares porque nos ayudó con lo de la visa. Nosotros no teníamos idea o no teníamos idea de cómo hacer eso. Y si usted tampoco tiene idea, pues bueno, Servicios Consulares y no se la complique. Y gracias también a Porteño que se sumó a la causa. La pasamos súper bien. Nos vemos en el próximo viaje, Porteño. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. ¿Quieres ver? Directamente al bonito. Sí. Nos vamos. Bye.